El tema que gustes, que quede abierto para la mesa de diálogo, que deja la víbora chillando, antes de entrarle con otros compañeros y amigas como el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralina y Nancy Flores, que hoy, por cierto, dejó la víbora chillando en la mañanera, hablando de esto que arde tanto en la oposición, y después vendrán los maestros que formaron parte del proceso para la elaboración de los libros de texto que tanto incomodan a periodistas, analistas y políticos. Alina. Pues mira, Vicente, yo creo que esto, que al final es el fondo de esta reflexión que haces, que tiene que ver con la forma en que hoy la gente se está informando. Los medios de comunicación están jugando un rol fundamental, tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda. Esto, con lo que empezamos de un presidente diciendo, bueno, va a haber mañanera, si es necesario, sábado y domingo, no es coincidencia, es uno de los programas más vistos a nivel internacional. La mañanera, decía Pablo Iglesias, se estudiará después en algunos posgrados, y nosotros lo estamos viviendo en tiempo real, porque la mañanera no es que no haya existido otro tipo de ejercicios de esta magnitud. Han habido también conferencias matutinas, conferencias nocturnas, sabatinas, el propio Rafael Correa hablaba todos los sábados ante la audiencia. El último programa eran cerca de 14 mil personas las que atendieron en Ecuador, su último programa en ese momento, cuando salía de la administración. Hugo Chávez, que tan de moda está ahora, también tenía este programa llamado Aló Presidente, y se vio la necesidad incluso de teorizar en tiempo real, hizo un programa llamado Aló Presidente Teórico, ¿no? El Aló Teórico, que también hablaba de todo esto, que se nos negó. Se nos negó, no es que no exista, es uno de los grandes berridos de la derecha, no es que no existan las clases sociales, no es que no exista la pobreza, la desigualdad. Lo que pasa es que se nos negó a reflexionar durante todos estos temas tantos años, tantas décadas, ¿no? Y en eso fue fundamental Televisa y TV Azteca, eso fue fundamental para los grandes medios como el Reforma, como el Universal, las radios. Y hoy lo que estamos viendo, Vicente, es una pluralidad y una necesidad de la gente. Ay, perdón, estoy tosiendo aquí. Este. Pómalas mezcal, pómalas mezcal. Bueno, fuera. No, no. Vemos a la gente con esta necesidad de informarse, con esta gente que hoy reflexiona, que aporta, que discute, que rebate, en donde la gente te dice, ya no creo eso, ¿no? Y a esa es la gran apuesta, que nos sigamos informando, que sigamos concientizando, que la llamada revolución de las conciencias no sea una consigna nada más, que sea una realidad. Y es fundamental contralíneas sin censura, los espacios, las redes sociales, pero también tenemos que seguir construyendo el debate popular en las calles. Así que, Vicente, pues yo creo que la respuesta tiene que seguir en más medios, más organización y más movilización. Pues aprovechando, hay que invitar a la gente a tus trincheras, querida Lina, que también son independientes. Muchas gracias, Vicente. Pues me encuentran todos los días aquí en Sin Censura, en mi Twitter y en mi Instagram, en arroba alinadoarte-bajo y también en todas las redes de Raíz Media, en donde justo hablamos semanalmente de los nados sincronizados de la derecha. El día de mañana hablamos de los programas sociales y la próxima semana seguramente el comunismo. Así que, bueno, agradecerte a ti. Un abrazo a mis colegas, a Víctor, a Horacio y también al equipo y obviamente a la audiencia de Sin Censura. Gracias, querida Lina, nuestra reina de Xochimilco. Déjame decir, Horacio Franco, que...